Espero que los resultados salgan bien, hija mía. Yo también. Ay, Dios, protégenos. Ten piedad de mis hijos. Nos vemos, madre. Por favor, apenas sepan algo, no dejen de llamarme. Estaré rezando por ti, querida. Ya te aviseré. Ay, mi amor. Ya lo verás. Estoy segura que todo saldrá bien. No debes preocuparte. Dios sabe que tienes un corazón puro. Él nunca permitiría que tú te enfermaras. Eso espero. Ya vamos, amor. Estamos atrasados. Vamos. Ay, Dios. Por favor, bendice a mis hijos. ¿A dónde vas, señora Dilruba? Se suponía que descansaría hoy. ¿Y a ti qué te importa, querida? Puedo salir, puedo descansar y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no es así? Mire, no tiene que molestarse conmigo. Solo quería saber a dónde iba. ¿Por qué papá puede llamar y preguntar dónde está usted? Él tiene razón. Es su vida y su salud. Vaya, que tenga un buen día. Che, por supuesto. A mí no me engañas. Aprovechas porque papá no está. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo está? Bien. Prepara los documentos de este archivo para que el señor Berkeley los firme. Y me los devuelves. Lo antes posible. ¡Ah! ¡Qué simpática! ¿Qué hago con estos documentos? Dámelos, yo los llevo. Pensé que no querías hablar con él. Bueno, son solo negocios. Pues... B to what no querías hablar con él.